Hola chicos, bueno ya estamos a miércoles y hoy quería hacer este vídeo un poquito hablando sobre la operación bikini o sea, llegan estas fechas y aparte de bodas, bautizos, comuniones tenemos la operación bikini para mí tanto una cosa como otra son una putada es decir, bodas, bautizos, comuniones es un coñazo porque quieras o no tienes que arreglarte tienes que gastarte un dinero, tienes que estar pensando y planeando ay, es que este día tengo tal boda, este tal comunión, este tal al final acaba siendo agotador porque yo no sé por qué pero hay años en los que no tienes ninguna, ninguna boda, ningún bautizo, ninguna comunión llegan estas fechas y dices, que maravilla, que descanso y hay años con por ejemplo el nuestro de este año que es un caos o sea, fin de semana sí, fin de semana no, tienes una y cuando no, pues son dos seguidos o sea, es un poco hasta aquí, hasta aquí pero luego tienes por otra parte la super operación bikini que aún creo que me molesta más que bodas, bautizos, comuniones porque la operación bikini, vamos a ver llegan estas fechas, empieza a hacer calor, todos queremos, pues bueno, no es que queramos enseñar cuerpos, es que tenemos calor y llevamos menos ropa con lo cual, pues acabamos yéndonos a la playa y acabamos teniendo que ponernos en bikini ¿qué pasa con esto? pues que la gran mayoría de la gente hasta esas chicas guapas, delgadas, altas y fibrosas la gran mayoría de la gente tenemos complejos todos, es que prácticamente no hay nadie que no los tenga entonces, al tener complejos siempre hay algo que queremos esconder que queremos modificar, que queremos quitar, que queremos reducir o sea, siempre hay algo en seguida nos ponemos a pensar o a dejarnos llevar por todas estas operaciones bikini que salen super ultra mega express o sea, haceros a la idea que sí, que de normal hay gente que está haciendo dieta todos los años, todo el año completo pero llega más o menos estas fechas y alguien sale con una super mega ultra operación mega express de bikini estas de... lo vas a perder todo en 5 días ¿por qué? entonces, ¿por qué no se lo dices a esa pobre mujer que lleva todo el año sin comer nada prácticamente? a ver, se lo he dicho si hubiese ahorrado muchos meses de padecer pues no, o sea, al final acabas mirando porque acabas mirando o sea, yo soy la primera que digo esas operaciones bikini ultra express como digo yo son absurdeces es todo mentira pero yo soy la primera que cuando veo alguna cosa así dices pues voy a mirar a ver lo que es y miras y es que picas y miras y luego cuando empiezas a leer dices ni ultra express o estas que te dicen pierde dos tallas en una semana sin hacer nada bravo, bravo, bravo ¿cómo coño se pierde peso sin hacer nada? aparte de sin comer es que que se os meta en la cabeza yo me incluyo también que no se pierde peso sin dejar de comer o sea, no vamos a ver es muy importante que se coma bien y es muy importante que se haga ejercicio yo para mí una operación bikini lo único que requiere es constancia constancia porque el que tiene constancia el que es constante en cuanto a dieta en cuanto a ejercicio en cuanto a tener cuidado con no pasarse con ciertas cosas que saben que le perjudican a la hora de pues pequeñas tonterías que de vez en cuando nos apetecen y que acabamos comprándonos y que bueno se van donde se van pues creo que eso que las operaciones son constancia mucha constancia el que no la tiene no puede hacerla yo soy la primera que sé que yo no soy capaz nunca jamás en hacer dieta nunca o sea no voy a ser jamás capaz para hacerlo es que lo tengo muy claro me puedo ir al gimnasio puedo irme a andar puedo irme a yo que sé puedo hacer ejercicio pero yo dieta de dejar de comer algún alimento o comer menos o o ir mirando que esto no puedo comérmelo a estas horas o esto no puedo comérmelo nada más que el fin de semana no no yo tengo que comer y no puedo estar o sea me deprimo solo de pensar que tengo que estar pendiente de lo que tengo que comer de lo que no puedo comer de lo que sí de cuándo o de cómo o sea no no sirvo no sirvo así que todos estos métodos que están saliendo ahora uno también me he estado mirando así que estos días hay muchos cómo perder peso digamos o bueno cómo bajar de talla de cintura de abdomen y eso haciendo abdominales hipopresivos no me salía la palabra bueno pues sí es una manera de dicen que funciona es una manera de perder un poco de talla en el abdomen pero es como todo o sea es una constancia porque lo hagas tres días no vas a tener un vientre plano como dicen y ya está o sea sin hacer nada no o sea siempre es haciendo algo así que yo por lo menos eh aconsejo a la gente que si si de verdad tiene ganas de perder peso si de verdad piensa que le hace falta pues que lo haga que que tenga cuidado en su alimentación que haga ejercicio sobre todo eso pero que no lo haga cuatro días y se piense que con esos cuatro días da igual que los tres siguientes estés empapándote ahí a comer fritos y a comer chocolate y a comer no o sea esto es una fuerza de voluntad muy grande a la hora de una alimentación más sana y mucho ejercicio eh yo por ejemplo soy la primera que siempre miro mi barriga y digo ¿por qué este Michelin no se va nunca? y no ayuda tampoco a flotar en el agua o sea ¿para qué lo tengo? ¿por qué no se puede ir? ¿por qué? ¿por qué? pero yo creo que es que al final mi cuerpo le tiene cariño y por eso no se va nunca y bueno aparte de eso porque yo sí camino y cuando he estado haciendo ejercicio pues lo he notado pero ahora mismo pues no hago lo suficiente digamos como para que todo lo que como en lo que yo no me restrinjo nada pues acabase digamos dejándome un cuerpo como yo quisiera pero también os aconsejo que hagáis que hagáis pilates porque yo cuando estuve haciendo pilates la verdad es que noté muchísimo la mejoría no es algo que bajes tallas y tallas y tallas no pero se nota el cambio de volumen de tu cuerpo o sea pierdes volumen yo por lo menos en mi caso pierdes volumen en el cuerpo y es verdad que espalda articulaciones la flexibilidad todo eso nos da una mejoría impresionante y quieras o no pues empiezas sabiendo que hasta aquí no puedes llegar o que este ejercicio no lo puedes hacer y poco a poco te vas dando cuenta de que vas realizando muchísimos más ejercicios de los que hacías de los que al principio no podías terminar ahora los terminas y donde no podías llegar llegas de sobra así que eso también es un no sé es como una un enchufe ahí de endorfinas y de se te sube un poco la moral de decir joder que puedo y lo puedo conseguir así que ya sabéis si queréis hacer una operación bikini no os centréis en las express estas de no hago nada y de repente el cuerpo cambia solo darle constancia mucha mucha responsabilidad de decir me he metido en esto y tengo que llevarlo a cabo y mucho 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 ejercicio y bueno espero que dejéis por aquí abajo vuestros comentarios que me contéis cual ha sido la manera la mejor manera y más saludable de bajar a lo mejor unos kilos de meteros en un bikini que queríais o incluso de como habéis decidido no hacer nada porque os sentís a gusto con vuestro cuerpo y bueno si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis suscribiros acordaros somos 366 como a veces van y vienen los suscriptores hay un botón que pone suscribirse le dais y ya os suscribís y muchas 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 gracias por estar por aquí bueno por verme supongo y nada de verdad os quiero muchísimo muchísimas gracias os lo agradezco de verdad y espero vuestros comentarios aquí abajo hasta luego adiós